qué tal amigos bienvenidos una vez más a radio búnker acá estoy contento se acuerdan que hace un tiempo había estado probando mi antena parche para la banda l para ir marchando bueno y no había tenido éxito bueno que es lo que he hecho ahora primero que el día está hermoso o sea no hay una nube le conectado un pequeñísimo pero amplificador de bajo ruido a ver si lo alcanzó se alcanza a ver bien ahí con una batería que se me cayó por ahí por ahí anda la batería bueno y por supuesto utilizando el rtl sdr lo he apuntado a este cielo hermoso que tenemos y miren 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 éxito éxito total sí 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 qué buena señal qué buena señal que estoy teniendo de la recepción de los satélites pero permítanme que les dé una vista general estoy por supuesto utilizando sdr sharp y miren todas prácticamente todas las bandas todas las frecuencias de inmarsat las estoy recibiendo con muy buena señal ruido una muy buena señal ruido acá estas son las más fuertes y acá hay otras también que son tienen más ancho de banda tienen más información pero lamentablemente bueno esa cuesta un poquito más que lleguen con buena señal también bueno tengo funcionando a ver que les muestro ahora tengo funcionando acá el programa j aero y ya está descodificando está recibiendo el volumen está ok la señal está bien bueno ahí casi bien la data y ya estoy recibiendo a cárcel fíjense en ustedes ahí están los mensajes de los planes de vuelo que se están enviando ahí están los planes de vuelo que se están enviando entre enfoca entre los aviones 27 de marzo bla 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 todos los mensajes ahí cuando dice que está cuando están llegando etcétera 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 así que ha sido un éxito un éxito total para hacerlo funcionar bueno la antena ya la habíamos hecho les había mostrado en un vídeo como la había hecho conectamos el rt lsdr un lna siempre es conveniente venimos a la computadora y muy importante en sdr sharp estamos utilizando usb con unos 2,6 kilohertz de ancho de banda y por supuesto la salida la salida la salida de audio la estoy enviando a un cable virtual el cable virtual de audio ingresa a j aero y j aero tenemos el canal en este bueno este caso particular porque es un canal finito fíjense ustedes muy muy estrecho desde 1200 bps ahí lo detecta se ponen las tres lineas citas en verde también incluso si si yo me paso con bueno eso es una interferencia que tengo no sé de alguna de alguna fábrica acá vaya a saber qué será si por ejemplo si le bajo mucho el volumen bien ahí j aero me avisa que está mal el volumen y si le doy volumen está a un nivel j aero perfecto se pone en verde el volumen verde la señal y verde que está recibiendo datos así que bueno estoy súper contento fíjense ustedes también ahí que está indicando la constelación que está todo en orden cuando esos cuatro puntitos se centran significa que está todo perfecto centrado y funcionando y bueno amigos esto ha sido un éxito total ahora lo lindo es por ejemplo ponerse a inspeccionar algún otro algún otro canal de frecuencia por ejemplo a ver voy a poner un poquito de zoom acá vamos a ver qué tiene este otro lo ponemos ahí vemos si el software lo detecta bien me dice que hay volumen que hay señal pero que no hay data será porque me parece que es de 600 a ver exacto será más finito es de 600 bps vamos a ver qué data en la que alcanza a recolectar fíjense que hay los paquetes que va recibiendo se van van apareciendo ahí bien hay algún error bueno ese error bueno pero ese error me aparece es cuando transmiten creo que no tengo una interferencia de bhf pero fíjense usted a medida que van llegando los paquetes con el pasar del tiempo esto se convierte en información vamos a limpiar el lo que ha recibido y a ver si tenemos si reciben los paquetes de estos canales de 600 bps necesitan mucho tiempo de recepción porque la transmisión de datos es es muy lenta lo mejores son los canales estos que son más más ancho pero bueno transfieren más información pero tienen la contra de que es más difícil recepcionar la igual le digo tengo muy muy buena relación señal señal ruido prácticamente que tendré unos de menos 40 menos 25 tengo 25 debe está perfecto bueno acá parece que no hay mucha actividad o está medio lenta la cosa a ver si puedo recepcionar un canal un poco más grueso este está este se ve lindo este se ve lindo voy a tener que darle un mayor ancho de banda así y acá por supuesto creo que este es de 10.500 sí 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 parece 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 que engancha estos son más difíciles de hacerlo funcional a ver si un poquito más ancho de banda dale 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 a ver si lo centro más o menos bien a ver si engancha la señal a ver qué dice la constelación está la cosa media áspera no no está no está en su mejor momento a ver si es otro tipo de modulación no no era este es 10.500 sí no queda ahí parece que enganchó parece que enganchó como les digo a veces cuesta más a veces voy a poner el filtro un poquito más estrecho a ver si lo engancha si tengo suerte a ver si lo abro un poco más y lo pongo ahí a ver que tenés un un buen ancho de banda a ver si le pongo 12.500 no es 10.500 a ver 8.000 a ver 8.000 a ver 8.000 este ah parece que ahí enganchó era de 8.500 era de 8.500 sí 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 era de 8.500 ahí enganchó la señal a ver si aparece algún ACAR alguna información a ver si decodifica algo se mantiene bastante estable la cosa esto debería que me parece poner el 8.000 ahí para que tenga mejor planche de banda dale 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 se mantiene estable bueno hay canales con más información hay otros con menos información es cuestión de jugar experimentar muchachos esto es experimentar ahí lo voy a ajustar a ver si decodifica algo bueno parece que este canal no tiene mucha info voy a limpiar ahí estos canales los más anchos como les decía son los más difíciles de decodificar a ver si me voy a a este flaco y este es un canal mucho más finito creo que es de 1.200 sí me parece que es de me parece que es de 1.800 de 1.200 vamos a ver si decodifica algo dale dale no me haga sufrir ah para le voy a bajar también ahí está loca la cosa está está loca la cosa pero bueno han visto ustedes cómo funciona esto es ponerse nomás a curiosidad a lograr una buena recepción jugar con la recepción de los distintos canales que hay fíjense ustedes como les mostraba lo primero hay una cantidad grande grande de señales donde cada uno puede ir viendo probando incluso también ajustando un poco la orientación de la antena pero para lograr ahí una buena recepción les digo está uy ahí está esa interferencia está lindo el proyecto así que bueno me pone muy contento de que después de tanto trabajo la antena está funcionando un abrazo cuídense mucho